Donde hay un personaje clave en esta historia, que es el secretario general de la UOCRA de Resistencia Chaco, que se llama Tiburcio Fernández, un hombre muy poderoso. Porque los baleados aquí en Buenos Aires fueron nada más ni nada menos que su hijo y su nieto. Por eso lo que hay que hacer ahora es toda una reconstrucción de por qué se puede haber dado esta situación. ¿Por qué digo esto? Porque Gabriel Fernández, que tiene 30 años y es el secretario adjunto de la UOCRA de Resistencia, venía con su hijo Agustín Fernández de 17 años y con Camila Gabriela Chazarreta de 24 años en un auto, un BMW de color blanco, en pleno feriado. Ya llama la atención que anduvieran gente tan joven y vinculada a un sindicato en un BMW. La situación es la siguiente. Por lo que pudo reconstruir hasta ahora la policía de la provincia de Buenos Aires, ellos venían tranquilos, con muy poco tránsito, en la zona de Cosquín y Sarmiento. Se les aparece otro auto, que es un Volkswagen Golf, que es uno de los autos más rápidos del mercado, con por lo menos cuatro delincuentes. Se le pone a la par, los empieza a perseguir, en un momento se cruza, les hacen disparos que entran por las ventanillas, pero los disparos más importantes, por lo que pude ver en la pericia balística, es porque se baja. Un delincuente se coloca de frente al auto y empieza a disparar. Esto no es un robo, ¿eh? Esto es un ajuste de cuentas, algo muy vinculado al sicariato. Y les diría algo más. Por lo que pude ver, las manchas de goteo dinámico que tiene el auto con spray, la mujer que iba de acompañante se agachó. Y eso hizo que las balas pasaran directamente hacia el sindicalista que manejaba, que tiene un roce de una bala en la cabeza, por eso el auto tiene marcas de sangre arriba, en parte del torpedo del auto arriba, eso marca la entrada de la bala y el roce en la cabeza, por toda la marca que hay de sangre, y el resto de las balas van hacia atrás y lo sorprenden al hijo del sindicalista sentado atrás, la balística marca que las balas vienen directo al pecho, y las otras dos balas, cuando él queda en esta posición, le pegan en el brazo izquierdo, en el brazo derecho y en el bajo vientre, por eso recibe los balazos de frente. El nieto del sindicalista está en este momento en el hospital Gandulfo, peleando por su vida, el padre tiene el roce de la bala, y la investigación tiene muchísimas dudas de por qué se dio esa persecución, esa encerrona, esa balacera, y por qué el sindicalista, a pesar de que el auto estaba todo baleado, con las ruedas pinchadas, siguió su trayectoria hasta la Roca y Almafuerte, es decir, varias cuadras del momento donde empezó el tiroteo.